Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo las últimas lecturas del mes de octubre, noviembre y diciembre. Así que, ¡empecemos! Ya me urgí a hacer este video porque tiene varias reseñas que no les traigo, varios libros que ya acabé y de los cuales no les he contado nada, o sea, desde octubre que no hago un últimas lecturas. Todo esto porque de por sí ya venía un poco atrasada con los videos y pues luego pasó lo de mi mamá y la verdad es que no tenía ganas como de ponerme, de sentarme a escribir reseñas y, o sea, sí quería seguir leyendo. Bueno, sí paré de leer un poco en diciembre, pero no sé, como que la verdad no me sentía como con las fuerzas e incluso ahorita ya me pesa como el tener tantas reseñas pendientes y pensar que las tengo que hacer y que son como tres videos. Entonces ya mejor decidí hacer unas reseñas un poco más cortas. No voy a hacer la típica reseña donde me extiendo, sino me voy a ir un poquito más rápido para por fin ya platicarles de todos estos libros que tengo pendientes. No crean que son todos estos, estos más bien son todos los libros que han llegado en los últimos meses y aquí arriba están los que estuve leyendo en estos tres meses que fueron como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete libros. En estos meses también estuve leyendo Ana Karenina, pero esa sí, esa reseña sí se las hice con tiempo, sí me extendí y todo, así que vayan a verla por favor porque me gustó mucho cómo quedó y todo lo que dije acerca de ese libro. Me costó trabajo llegar como a todo eso, así que vayan a verlo, vayan a verlo. Y mientras, ahora sí, voy a empezar con los libros que estuve leyendo en octubre. En este mes empecé a leer Ana Karenina, por eso solamente me dio tiempo de leer otros tres libros aparte pues de ese. Y vamos a empezar con el más sencillo que fue El árbol de las brujas de Ray Bradbury. Yo había intentado leer esta pequeña novela hace un tiempo en inglés y la verdad es que no pude. El lenguaje es como muy poético, tiene muchas palabras en inglés que yo así a primera vista no entendía y me costó mucho trabajo leerlo en este idioma, en su idioma original. Y por eso fue que decidí mejor ponerme con una traducción de Minotauro que hace poco tiempo, bueno, salió el año pasado y vean, tengo que es esta edición. Yo tenía muchas expectativas de este pequeño cuento, podría decirse de novela corta, porque bueno, habla de la noche de Halloween y pues a mí me encantan todos estos temas. Y pues, no sé, quería como, pensé que iba a ser algo como muy enriquecedor. Y sí lo es porque, bueno, el cuento nos va a narrar la historia de unos niños que salen a pedir dulces en la noche de Halloween. Y ellos van a conocer a un personaje que les va a llevar como en un viaje para conocer cómo se celebra Halloween en diferentes lugares del mundo, como en Egipto, en México, en la Edad Media o incluso en la Edad de las Cavernas, por decirlo de alguna forma. Entonces, en algunos capítulos nos van a mostrar como un poco de la tradición de estos lugares o de estos tiempos. Y eso está interesante, me gustó, pero la verdad no pude como terminar de conectar con el libro. O sea, me emociona mucho el tema, les digo, pero no sé, no sé si los personajes como que no, no conecté. O que a lo mejor como los personajes no están tan desarrollados, estos niñitos, como que no terminé de conectar con el libro. Me gustó mucho como a través de uno de los personajes es que nos van a ir contando como todo el viaje. La verdad es que el libro me recordó mucho a un cuento de Navidad. Siento que sí tiene mucho que ver como con esa estructura que vamos a ir conociendo como características de esta celebración a través de un viaje como mágico, con fantasmas. Bueno, la verdad es que sí es muy parecido como toda la idea. Obvio cambia todo alrededor, toda la atmósfera, porque pues aquí estamos hablando de Halloween y en el otro libro estamos hablando de Navidad. Y aparte esto es un libro más moderno que pues el clásico de Dickens, ¿no? Lo que yo creo que me pasó aquí fue que no me gustó como el estilo narrativo del autor. Y yo sé que a mucha gente le encanta este libro y este autor, pero la verdad es que yo no he podido congenear con sus novelas. También me pasó con Fahrenheit, ahorita con El árbol de las brujas. No me voy a dar por vencida, voy a seguir leyendo este autor porque quiero saber si soy yo o es él el problema. Pero bueno, pues simplemente no es un autor a lo mejor tanto de mi gusto. Pero yo creo que si te gusta el Halloween, si te gustan estas atmósferas, si lo que quieres es leer un clásico de esta celebración, sí te animes a leerlo. A lo mejor pues esto más bien es algo que a mí no me gusta el estilo. Pero aún así no me arrepiento de haberlo leído porque a pesar de que no me gustó el estilo, sí hay cositas que me agradaron o no, que me gustaron de la novela. No quiero hablarles más porque es muy cortito y no quiero develar cosas para que ustedes lo disfruten. Pero bueno, ahí tienen mi opinión. En ese mes también por fin estuve leyendo Pride and Prejudice and Zombies, una novela que está obviamente inspirada en Orgullo y Prejuicio, pero que tiene pues de la cosecha moderna de Seth Graham Smith. Y bueno, así como lo dice el libro, esta historia es Orgullo y Prejuicio, pero con zombies. Yo creí que ese libro no me iba a gustar, por eso tardé muchísimo tiempo en leerlo. Siempre lo estaba posponiendo porque no quería tener como la decepción de la vida. Y vaya que no pasó, lo disfruté bastante. Siento que el autor es bastante fiel a los personajes. Obviamente mete cosas muy bizarras como zombies, ninjas, peleas, pero aún con todo eso el libro es bastante fiel a la novela original. El autor casi no cambia el libro. O sea, mete las escenas de zombies, un poco de violencia, un poco gore, pero aún así mantiene como toda esta esencia, mantiene como el cómo va fluyendo la historia. Sí cambia algunas escenas de cómo pasan las cosas en el libro original a este, pero es mínimo el cambio. O sea, es muy sutil y digo, no sé, no sé si soy yo que pues me gustan las historias de zombies y que por eso lo disfruté y es que pues sí, a mí la verdad sí me gustan este tipo de historias. Pero creo que si hubiera sido un mal libro, sí lo hubiera detestado un poco, sí lo hubiera sentido. Y pues no, simplemente es como una adaptación, una adaptación muy bizarra, pero lo disfruté bastante. Lo leí en inglés, pueden creer que lo leí en inglés. Sí me tardé un ratito, pero pude leerlo en inglés y eso me emociona muchísimo porque siento que si ya pude leer esto, también ya voy a poder leer el clásico original en el idioma original. Pero sí, yo creo que si a ustedes igual les gustan las historias de terror y no son tan clavados como con el canon y como de que este clásico es intocable, yo creo que sí le deberían de dar una oportunidad al libro. Me gustó bastante, aparte de que, vean, tengo esta edición súper bonita que me regaló mi esposo hace varios años y es muy linda. Vean la portada, me encanta, es de tapas duras. Y lo que me gustó de este libro es que viene ilustrado, trae unas ilustraciones increíbles que también siento que tiene toda la vibra del clásico original. Vean, respeta bastante como el estilo. Aquí está una de las hermanas Bennet en medio de una batalla campal con zombies. Vean, acá tenemos a Darcy con Elizabeth Bennet. Esta es una de mis favoritas, es una pareja de recién casados. No les digo cuál, pero me encanta esta ilustración. Es que es como gótico, con el estilo de la regencia, con toda la moda. Me gustó bastante el libro, la verdad. No les voy a negar que me emocionó, que lo disfruté, que me hizo reír muchísimo, que me sacaba de onda porque sí cambian un poco los personajes, ya que, bueno, aquí las hermanas Bennet son como... Están entrenadas en el arte de matar zombies y para eso fueron a una escuela como ninja en China. Esto porque ellas no son tan adineradas, porque las mujeres con más clase y con más dinero acostumbran a entrenarse en Japón. Y pues por eso ellas son como vistas un poco encima del hombro porque se entrenaron en China. Bueno, les digo, así va cambiando la historia el autor. No les cuento más para que lo disfruten y para que lo descubran, pero yo creo que vale bastante, bastante la pena. Lo que sí les digo es que la película, esa sí no me gustó. Empezó bastante bien y tiene unas escenas buenas de acción, pero no, la película al final la arruinaron. Para que vean, ahí sí cambiaron un montón la historia, así se salieron por la tangente como locos. Y esa sí no la disfruté ya al final, o sea, ya quería ponerle pausa. Pero el libro, otra historia, la verdad es que aquí sí lo siento todo más fiel. No perdí en ningún momento el interés. Aparte lo leí en octubre con las vibras de Halloween, con estas vibras de otoño que ya estaba empezando el frillito. O sea, fue perfecto el momento en el que lo leí. Y pues, no sé, a lo mejor lo estoy ensalzando más de lo que realmente es, pero a mí me encantó. Algo que también me gustó mucho de esta edición es que al principio se incluye una parte donde el autor nos cuenta por qué escribió el libro, cómo nació y por qué lo desarrolló. Y bueno, como la historia de cómo nació esto, esta idea. Y también al final hace un poco de reflexión acerca de las historias como de terror y suspenso de los tiempos de Jane Austen y cómo trató de basar como el estilo del libro en las novelas de miedo de esos tiempos. Ahí nos habla de muchas novelas contemporáneas de Jane Austen que salieron en ese momento, de referencias de sus libros. Y bueno, creo que está muy interesante. O sea, no solamente es como el factor zombie, sino que el autor se ve que sí estaba como muy empapado de lo que es Jane Austen y de lo que representa. Así que por eso siento que este libro, o sea, por eso sí tiene como alma y creo que por eso sí vale la pena leerlo porque creo que sí está como muy, muy bien ambientado y desarrollado. Yo sé que es una locura, pero cumple con lo que es. Un libro de terror, una adaptación, gore. O sea, sí, a lo mejor es un sacrilegio, pero bastante bien logrado. Y otro libro con vibras góticas que estuve leyendo este mes fue Mexican Gothic de Silvia Moreno García. La verdad es que en octubre estuve on fire porque estaba, empecé a leer Ana Karenina y además leí dos novelas en inglés. Y bueno, esa sí se me hizo un poquito más difícil porque clásico y porque sí mantiene mucho de la narración original de Jane Austen. Pero este es un libro, pues más, es un libro contemporáneo. Este no me costó tanto trabajo, pero, bueno, muy bien por mí porque sí estuve leyendo bastante en estos meses. Siento que sí invertí bien mi tiempo en este mes. Y bueno, ahora sí, la novela. ¿De qué trata? Todo gira alrededor de Noemi, una chica que vive en Ciudad de México y que, bueno, tiene una vida bastante ajetreada porque es una joven que le gusta salir de fiesta, que está como en la edad donde, pues, le gusta como coquetear mucho con los chicos, divertirse. Pero al mismo tiempo está deseosa de estudiar la carrera que ella quiere en la universidad. Y para lograr esto, ella va a aceptar una petición de su padre que es que vaya en busca de su prima Catalina, una joven que se casó hace poco con un hombre de raíces inglesas pero que se la llevó a vivir a un pueblo minero. Hace poco llegó una carta de Catalina diciendo que tiene sospechas de que su marido y la familia de él la quieren asesinar. El padre de Noemi la va a mandar como emisaria para que investigue si su prima está teniendo un problema psicológico o tal vez está ocurriendo algo más. Así es que ella va a hacer este viaje a este pueblo minero que tiene mucho bosque alrededor para alojarse algunos días dentro de la mansión de la familia del esposo de Catalina. Una familia de rancio abuelengo británico que llegó varias generaciones atrás a México para explotar la mina de este pueblo. Poco a poco vamos a saber más de los orígenes de esta familia y cómo fue que llegaron a México y cómo fue que también su fortuna fue decayendo gracias a algunos eventos atroces que tuvieron lugar dentro de su historia. Yo creo que este es un libro totalmente de atmósferas y bueno, es que es un libro gótico, ¿cómo no va a serlo? Yo no tengo mucha experiencia en el género gótico pero me gusta bastante la estética y por eso se me hace muy atractivo lo que nos presenta aquí la autora que es como toda esta ambientación primero con toda la vivacidad que representa a la protagonista en su natal Ciudad de México en los años 50 como en pocos capítulos nos contagia como mucho de cómo es esta mujer para luego llevárnosla a un escenario completamente diferente en medio de este bosque, en esta mansión donde hace un contraste increíble, ¿no? La verdad es que la novela sí es un poco lenta pero yo creo que esto es normal en los libros góticos porque los autores se toman su tiempo para crear toda la ambientación para describirte los detalles del lugar cómo describe los paisajes y a las personas que va conociendo y otra cosa que también disfruté es que la autora utiliza como esta parte de la historia colonizadora de cosas que siguen sucediendo en México de cómo llegan los extranjeros a explotar nuestras tierras sin hacer como mucho caso de las comunidades o los trabajadores que dependen de ellos Todo esto le da un toque de realismo a la novela porque pues el libro es gótico tiene algunos tintes fantásticos, mágicos o sea que siento que está bastante bien equilibrado El único detalle que no me gustó del libro es que sentí un poco forzada a la protagonista a veces como que la mexicanidad de ella o sea como que la autora la quería resaltar mucho no sé si es porque lo leí en inglés y me parecía un poco forzado al momento de leerlo pero siento que la autora abusaba un poco como en demostrar que era mexicana y una mexicana muy vivaracha entonces esto lo sentía un poco forzado creo que lo único que le faltó a este libro es un poco de costumbrismo de entender un poco más de cómo funcionaban las cosas ver algunos detalles de la vida de las personas que habitaban en esta casa que yo entiendo que tienen que ser misteriosos porque bueno, gótico pero no sé, siento que le faltó un poquito de esto para terminarme de creer pues toda la esencia gótica dentro del escenario mexicano es que es difícil porque es una combinación un poco extraña como lo gótico en un pueblo de México pero una mansión estilo británica con personajes británicos es una combinación muy extraña pero vale la pena vale bastante la pena es bastante entretenida si te gustan este tipo de novelas este tipo de libros y perfecta también para el momento en que lo leí siento que sí, al final también le faltó un poquito de fuerza pero aún así el libro me encantó me gustó muchísimo lo disfruté bastante me metí de lleno a la ambientación o sea, yo creo que eso es lo principal en un libro gótico si logra meterte en la ambientación y que la disfrutes y que te creas que estás ahí ya lleva la delantera por mucho porque les repito siento que eso es lo más importante de un libro gótico la ambientación y ella lo logra bastante bien tiene sus detalles pero creo que vale mucho la pena esta autora pronto va a sacar una nueva novela no he investigado bien de qué se trata el autor así tiene raíces mexicanas pero escribe en inglés entonces bueno ahí se las dejo para que investiguen un poco más de ella se llama Silvia Moreno García y si no lo han leído ya está en español también el libro ya salió desde que yo lo leí en octubre justamente el libro salió y bueno entonces ya lo pueden leer en español entonces se los recomiendo bastante en noviembre estuve leyendo estos dos libros el primero del que les voy a platicar es una cosa muy adorable las cartas de Chauton de Jane Austen y bueno este es un librito de Alba Clásica ya se los había mostrado creo que en el book haul en uno de los últimos book hauls que hice este es un pequeño libro que contiene las 13 cartas traducidas que se tienen exhibidas en la casa museo Jane Austen de Chauton que está en Inglaterra bueno aquí se tienen estas 13 cartas originales y es que la autora es muy conocida por bueno escribió muy buenas novelas pero también tenía una correspondencia muy entretenida y a través de estas cartas vamos a poder conocer un poquito más de su vida de lo que pasaba alrededor de la publicación de sus libros en su familia simplemente en su día a día y aunque solamente son 13 cartas las que tenemos aquí yo creo que sí nos da como un buen vistazo de quién era Jane Austen nos acerca un poco más a la autora yo creo que como fan siempre después de haberte ya leído todos sus libros lo que quiere saber es pues más de ella de cómo fue que fue su vida de cómo era su día a día cómo era su realidad cómo era como los tiempos cómo era que Jane Austen existía en un día normal y bueno creo que estas cartas nos dejan ver un poco de esto hay otra edición de época que contiene pues todas las cartas conocidas de Jane Austen pero si les soy sincera me da bastante miedo empezar con este libro porque es un libro así de inmenso y como que no sentía que él me iba a avanzar o que me iba a aburrir y bueno creo que este libro demostró que Jane Austen también era muy buena escribiendo cartas y por eso quería probar con este primero para como adentrarme un poquito en este tipo de lectura para ya después aventarme con esa otra edición que tengo por ahí pero yo creo que vale bastante la pena además de que el libro trae pues algunas imágenes como bueno por ejemplo de las cartas originales trae como escaneadas aquí como las cartas en inglés como las tienen exhibidas en este museo también el libro tiene muchas anotaciones del tiempo de a quien se refiere Jane Austen de referencias de que son mencionadas en la carta para que entendamos mejor el contexto de quien está hablando de su familia o de algún personaje conocido amigo que ella menciona en cada uno de estos y también para tener más clara la cronología de en qué momento de su vida ella escribió estas misivas y al final también trae una lista de lecturas recomendadas que también pues para saber más como de la vida de Jane Austen y al principio también trae un poco de la cronología de su vida de las publicaciones de sus libros de bueno que o sea como de momentos importantes dentro de la familia Austen de cómo se fue el orden de publicación de sus novelas entonces es un libro cortito chiquito pero yo creo que vale bastante la pena para introducirte en el mundo de la autora y si quieres aprender más de ella pero de una forma como breve y que no caiga como tan de peso como tanta información yo creo que es el libro perfecto para iniciarte en este tema y pues la edición es muy bonita les repito es de Alba Clásica y la pueden conseguir todavía a través del sitio web de distribuciones y fuentes ahorita creo que todavía tienen stock disponible de este libro así que vayan a buscarlo porque si eres fan de Jane Austen este tiene que estar en tu biblioteca después me puse con esta novela que ya la quería leer desde hace mucho tiempo Gambito de Dama de Walter Tevis y fue una muy buena decisión porque les digo yo estaba como consumida con la lectura de Ana Karenina también en este mes porque lo estuve leyendo en octubre y en noviembre así que necesitaba una lectura que quisiera leer que me inspirara a leer que fuera entretenida y que también fuera como una lectura un poco fácil yo sentía que este es de ese tipo de libro que iba a ser como de esos libros que lees cuando tienes un bache lector cuando tienes un bloqueo lector sentía que este libro justamente me iba a ayudar para eso porque estaba bastante consumida con estar leyendo al mismo tiempo el otro clásico y vaya que acerté fue una decisión muy buena el libro me gustó muchísimo nos va a contar la historia de Beth Harmon una niña huérfana que pues entra a vivir a un orfanato después de que muere su madre y en este lugar ella pues se va a sentir muy abandonada va a tener mucha soledad dentro de este lugar un poco lújubre pero va a encontrar una persona que le va a despertar su curiosidad el intendente del orfanato que le gusta jugar ajedrez ella va a encontrar fascinante este juego y poco a poco el señor le va a ir enseñando toda la complejidad que viene con el tablero las fichas las jugadas ella va a crecer y va a hacer el ajedrez el centro de su vida vamos a ver cómo va a vivir dentro de una nueva familia que la va a adoptar y cómo ella se va a convertir en una campeona de ajedrez cómo empieza a ir a los torneos y pues cómo enfrenta a ella el ser una jugadora mujer de ajedrez en este mundo de hombres porque todas las personas a su alrededor en los campeonatos son hombres y aparte ella es muy joven y bueno vamos a ver cómo le hace para brillar dentro de este mundo dominado por hombres el libro me gustó porque al mismo tiempo que nos narra como toda pues toda esta historia y cómo cómo son las cosas dentro del ajedrez porque sí nos va a explicar cómo las jugadas en qué consiste y hay de verdad que a veces yo no entendía algunas cosas de el juego pero o sea el autor sí que yo creo que sí y creo que sí lo menciona al final del libro que sí que investigó todo o sea tuvo incluso un asesor ¿no? de cómo funcionaba el ajedrez para ver si sus jugadas y todo lo que él le escribía era correcto o sea se ve que sí le metió coco a todo esto del ajedrez pero me gustó que también el autor se toma el tiempo para desarrollar al personaje emocionalmente veremos cómo le afectó psicológicamente todo lo que vivió con su familia pues de sangre y después cómo tenerse que enfrentar al orfanatorio y después a una nueva familia veremos los excesos a los que ella va a recurrir para poder lidiar con todas estas emociones con sus miedos e inseguridades la verdad es que sí siento que el libro sí estaba como bastante realista o sea siento que o yo pude conectar bastante con la protagonista a pesar de que está escrito por un hombre entonces eso me gustó mucho me gusta que también se toma su tiempo para irte contando poco a poco de la vida de ella a pesar de que no es un libro tan tan extenso son unas 311 páginas o sea les digo no es un libro tan largo pero es dinámico o sea te cuenta como muchos detallitos pero rápido entonces la historia fluye muy bien me gustó muchísimo eso yo creo que les digo ese es el libro perfecto para sacarte del bache lector es muy entretenido aparte toda también la ambientación de época me gustó también bastante eso o sea son como cosas que no te imaginarías que vas a disfrutar leyendo o sea como ajedrez es como de ni siquiera sé jugar ajedrez nunca me ha llamado la atención como o sea no entiendo nada del mundo de ajedrez y pues te apasionas al momento de que ya lo estás leyendo y que ves como esta niña genio tiene en su cabeza como toda toda la pasión por el juego por el tablero por las jugadas por aprender más y más leer más libros de esto que a ella le gusta y que lo utiliza ella como algo que la saca a flote dentro de pues todo lo malo que le está pasando alrededor entonces siento que es un libro que si llega como a inspirarte a agarrarte de lo que de lo que amas de lo que te apasiona para pues enfrentar la vida para sacar adelante pues lo triste que puede llegar a ser la vida a veces y por eso me gustó bastante la novela obviamente cuando la terminé luego luego corrí a ver la serie la cual también me encantó es que esta mujer me encantó la portada por lo regular a mí no me gustan las portadas de los libros que utilizan ya sea la imagen de la película o de la serie y esta me encantó y es que ¿a poco no es muy hermosa Anya Taylor-Joy? la verdad es que me encanta cómo actúa me encantó la serie sí cambiaron muchas cosas que no me agradaron tanto que no fue completamente fiel al libro pero bueno pues es una adaptación siempre pasa eso pero toda la estética el diseño los vestuarios la ambientación de la serie es increíble me gustó muchísimo este y pues ella como actriz yo creo que pues le da completamente el tono a la protagonista me gustó me gustó simplemente me gustó todo acerca de este libro me hubiera gustado tener más tiempo para o sea haber hecho la reseña en cuanto acabe el libro para poderles contar más pero bueno en general creo que lo que ya mencioné ahorita es lo que más se quedó conmigo y pues léanlo léanlo y me cuentan qué tal yo creo que pues ese les digo es ese ese libro entretenido que te va a sacar de un apuro después en diciembre estuve leyendo el libro de la señorita Bungle de The Stevenson ya les platiqué que estoy un poco obsesionada con esta autora porque este leí Villa Victoria en el mes de septiembre y me encantó me voló la cabeza este y ahorita pues esta esta es una trilogía que está editada en la misma colección de Rara Abis de Alba Editorial y ya leí el primer libro que es este libro de la señorita Bungle es una cosa tremendamente hermosa encantadora es la historia de Bárbara una mujer un poco anodina sin mucho chiste un poco insegura que simplemente un día se le ocurre que para salir de un apuro económico va a escribir un libro así simplemente porque se le ocurre que ella puede escribir un libro y pues lo escribe y se lo lleva a un editor el cual queda impresionado por lo que le muestra esta mujer y decide sacar su libro a la venta pero lo gracioso de esto es que ella se inspira en la gente del pueblo en donde vive para crear toda su historia y a sus personajes lo retrata fielmente ella escribe lo mejor para ellos lo que a ella le gustaría que pasara con sus vidas para que fueran felices o para que salieran adelante así que bueno ella se va a meter un poco en problemas porque el libro se va a publicar y va a causar un furor dentro de este pueblo porque la gente quiere saber quién osó escribir esta novela tan escandalosa que los escribe y que los calumnia y bueno vamos a tener de todo desde personajes que pues están horrorizados con la honestidad de esta autora y otras personas que agradecen pues el encanto y el ingenio de su novela y pues simplemente de eso se trata el libro yo creo que este es un libro muy cómodo de personajes tiene mucho las vibras de Jane Austen porque pues es eso de desarrollar como toda la vibra del pueblo a mí me recordó por ejemplo como mucho como Emma nada que ver con el personaje sino más bien como la dinámica esta de la protagonista con la gente del pueblo con sus allegados con sus vecinos y pues como todo el ingenio de la narrativa de la autora como le da vida a cada uno de estos personajes y también toda la ambientación como de el campo el costumbrismo como como funciona la vida dentro de esta sociedad campestre además de que el libro logra atraparte por completo porque te cuenta dos historias te cuenta lo que pasa en el pueblo real de la señorita Bungle y luego lo que ella escribe en el pueblo ficticio entonces vamos a ver como estos paralelismos incluso los juegos de palabras que ella crea en su novela te las explican un poco por cuestión de la traducción que a lo mejor en español no se entienden tanto pero bueno siento que te metes te sumerges doblemente porque son dos historias al mismo tiempo y también lo que me gustó es como el desarrollo de los personajes y es que es una historia muy sencilla vamos a tener también un romance pero me gusta como vemos crecer a los personajes como poco a poco se enamoran como poco a poco bueno todo gracias a un libro va cambiando en sus vidas tanto en el pueblo como en los protagonistas y es una historia que enamora o sea vemos enamorarse a las personas y al mismo tiempo te enamoras tú de toda esta ambientación de este pueblo de este estilo de vida es que quisieras estar ahí ser una más de este pueblo y que tu mayor problema fuera que salió a la venta de este libro pero sí la verdad es que el libro es un deleite también me encanta la protagonista como de ser ella de sentirse un cero a la izquierda se va descubriendo también a través de algo que la apasiona bueno de algo que le gusta o sea acepta que es buena en algo porque ni siquiera ella le da valor a lo que escribió a su novela ni ella misma se cree como de lo que es capaz y gracias a esto vemos como después pues va a cambiar muchas cosas en su vida van a ir cambiando y bueno está muy bueno el libro la verdad yo creo que si les gustan les digo estas novelas estilo campestre como Emma como Cranford o sea van a disfrutar muchísimo con este libro igual si les digo si necesitan algo que les haga sentir bien como una lectura ligera muy ingeniosa porque es bastante ingeniosa este lo van a disfrutar y aparte este solamente es el primer libro todavía hay otros dos creo que el otro se llama el matrimonio de la señorita Bunkle y las dos señoras Sabot ya tengo el tercero pero me falta conseguir el segundo para poder continuar con esta trilogía pero bastante bastante recomendado no sé si todavía lo tengan disponible en el sitio de distribuciones y fuentes pero si no pídanlo para que pronto pues traigan restock de esta autora que apenas llevo dos libros leídos de ella y los dos me han fascinado se la recomiendo bastante para que le den oportunidad y es que yo no la conocía yo no ubicaba sus novelas ni su nombre realmente y qué grata sorpresa ha sido descubrirla y leerla y ya para terminar el último libro que leí en diciembre fue Las elegantes de Didi Gutiérrez bueno en realidad ella es una antologadora como bien lo menciona en la portada y es que este libro es una antología una serie de cuentos que nacieron a través de un proyecto literario de un grupo de mujeres buscaban crear una narrativa un poco fragmentada que tuviera el estilo de cada una pero que al mismo tiempo englobara como un ente que fuera ese libro y bueno era yo creo que un proyecto que en su tiempo iba a ser bastante novedoso porque como nos dice aquí Didi era algo que no se estaba haciendo tanto en esta época y que ellas tenían como una idea muy clara de lo que querían hacer de su proyecto de lo que querían editar de lo que querían publicar y bueno aparte de que era un grupo de mujeres un grupo de mujeres interesadas en la literatura interesadas en compartir en crear pues todo este mundo literario que en esos tiempos pues estaba muy liderado también por hombres no digo ahorita igual pero creo que ahorita ya tenemos tenemos más como la oportunidad de poder leer más mujeres y en sus tiempos esto no era como algo tan común pero desafortunadamente su proyecto nunca vio la luz porque antes de que terminaran con él fue el terremoto de 1985 que sucedió aquí en Ciudad de México y pues la cabeza la mente maestra detrás de todo el proyecto falleció en este terremoto y de ahí fue que pues el proyecto simplemente se perdió ya no se le dio seguimiento y pues nunca habíamos editado este libro como ellas lo tenían planeado y aquí Didi Gutiérrez nos cuenta cómo fue que ella descubrió a estas autoras cómo fue que se empapó de su historia de cómo se dio cuenta de todo lo que había todo el trabajo que había detrás de esta serie de cuentos y ella se dio a la tarea de pues hacer ahora sí que la arqueología literaria para encontrar cada una de estas autoras que había sido de ellas los cuentos de cada una de ellas porque no estaban editados les digo por completo en un solo libro pero sí los habían editado algunos en algunas revistas o fanzines y pues ella hizo la investigación los recopiló así como investigó les digo la vida de cada una de ellas y todo para por fin ya darle este pues darle vida a este libro ella al principio nos cuenta cómo fue les digo toda la historia de este grupo de mujeres y después nos va a poner el cuento de cada una pero con una pequeña este ficha de quién es la autora de qué fue de ella de dónde estudió de dónde de dónde nació o sea muy breve pero pues para que conozcamos a cada una de estas mujeres y es que incluso hay un manifiesto o sea incluso este grupo de mujeres hizo el manifiesto elegante que la antologadora me dio el día que compré este libro en la feria del zócalo y bueno es que este grupo de mujeres iban en serio con lo que querían o sea tienen aquí sus puntos de lo que querían transmitir con este proyecto literario simplemente les leo el primero destruiremos la concepción tradicional de la práctica artística solitaria al crear una obra literaria en equipo el segundo seremos las elegantes en honor a la escritora mexicana Guadalupe Dueñas porque somos competentes y graciosas el tercero nos comeremos a nuestros antecesores incluso a nuestros predecesores para rejurgitar una obra nueva ubicada en las bonitas porque antes de ellos nosotras ya existíamos y ponen aquí autores como Balzac Faulkner Onetti y Rulfo el cuarto para evadir los rígidos esquemas de la razón pondremos la letra al servicio del cuerpo lo alimentaremos hasta la saciedad con el fin de establecer los efectos del peso en nuestra forma de escribir y el quinto trascenderemos en el tiempo a partir de un solo libro compuesto por nuestros cuentos dispuestos en el orden conveniente a lo que será la gran novela total lo que sea que eso signifique y bueno o sea la verdad es que si es un libro un poco extraño porque cada autora tiene su estilo lo que tienen en común los cuentos es que como dice el manifiesto todos suceden en este lugar que se llama Las Bonitas que es como un pueblo una pequeña ciudad ficticia en México pero sí es un libro raro porque cada autora te cuenta algo que no tiene nada que ver entre sí pero que al mismo tiempo como que te van llevando por un río lo tendría que volver a releer yo siento que ese libro esa es la mañita con este libro que siento que lo tienes que volver a leer y volver a leer para terminar de entender como lo que cada autora te quería decir porque como son muy cortitos los cuentos como que los lees rápido pero siento que no me di el tiempo para analizarlo para saborearlo para disfrutarlo un poco más para darle como su tiempo yo creo que eso sí les recomiendo si lo leen solamente lean un cuento por día para que poco a poco o sea como para darle su importancia a cada autora y pues les digo es un libro muy cortito entonces siento que sí es un poco necesario eso así que siento que este libro es muy bueno para leer de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados que luego estamos muy acostumbrados a la novela tradicional el libro tradicional con estructuras tradicionales y justamente este libro es lo que quiere romper y si al principio resulta extraño como enfrentarte a un libro así como tan diferente que sea tan disruptivo que puedes creer como de que ok que está pasando que estoy leyendo pero creo que es parte es parte de leer algo novedoso algo a lo que no estamos acostumbrados simplemente denle la oportunidad y como les digo leanlo poco a poco me encantó la portada este es el primer libro que leo de esta editorial que se llama Paraíso Perdido que veo que tiene muchísimas cosas muy interesantes en su catálogo espero hacerme de más libros de este editorial de hecho ya tengo algunos que compré en la feria del libro del Soca lo vayan a ver el video porque ahí les cuento un poquito más de lo que compré de ellos su catálogo tiene libros que tienen muy buena pinta además vean esta portadaza me encantó mucho como todo el estilo todos los colores está muy bonita la edición y es muy importante también que sepan que son muy económicos los libros de Paraíso Perdido es una editorial independiente así que vayan a conocerla les voy a dejar su sitio web también en la descripción porque siento que la tienen que conocer más personas y bueno eso es todo lo que estuve leyendo en estos tres meses no leí tanto porque al mismo tiempo estuve leyendo Ana Karenina como ya les comenté y pues lo que estuvo pasando en estos meses de mi vida pero creo que aún así fue algo muy enriquecedor espero que este video yo sé que va a ser largo porque les hablé de varias novelas pero necesitaba ya vaciar todas mis opiniones o contarles ya antes de que se me pasara más el tiempo y no sé que se me olvide no es que a mí me pasa mucho eso no sé ustedes de que leo mucho veo muchas películas pero si no saco en el momento la información mis opiniones pues se me olvida todo tengo muy mala memoria y como que vivía con el estrés constante de que Dios o sea no me voy a acordar de nada y no he hecho las reseñas pero vean qué tranquilidad por fin haber hecho este video y contarles estos libros increíbles que estuve leyendo en estos meses de verdad que al final de año fue que fueron mis mejores lecturas me hubiera gustado también hacer un video de las mejores lecturas del 2021 no sé si les interesa todavía verlo si es así déjenme en los comentarios para ver si sí va bien todo hacerlo para que vean que fue lo mejor de lo mejor de este año pasado pero bueno así terminamos el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así recuerden darle like suscribirse al canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video también por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!